Todas las mañanas veo una ancianita muy desesperada Preguntando por su hijo, pero ella no sabe Que fue reo ausente, se lo capturaron y lo condenaron Oiga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero le suplico que venga mi madre Yo quiero mirarla, besar sus ojitos que tanto han llorado Guardar en mi mente, su rostro bendito Que yo he marchitado y sola he dejado El tino que hay en su salda se oye un lamento El tino que hay en su salda se oye un lamento Oiga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero le suplico que venga mi madre Yo quiero mirarla, besar sus ojitos que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito que yo he marchitado Y sola he dejado Nadie está libre, todos tropezamos Carcel y hospitales, cubren nuestras heras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado, para así adorarte Y nunca dejarte Esta noche hay en su salda se oye un lamento Esta noche hay en su salda se oye un lamento Esta noche hay en su salda se oye un lamento Gracias por ver el video.